he visto que muchos turistas extranjeros ya sea de venezuela de perú de otros países youtubers creadores de contenido van a chile y graban el metro de santiago porque uno de los más modernos latinoamérica también van al metro de valparaíso porque también es uno de los metros que pasa por el costado del mar para nosotros eso es normal porque lo utilizamos en el día a día el metro la micro el transantiago pero claro cuando he visto esos vídeos la gente queda muy sorprendida los que son de otros países porque el metro es muy moderno es suavecito tiene muchas líneas combinaciones uno puede llegar a casi a todos lados al menos de santiago pero dije cómo será ir acá en perú que no conozco el metro de perú de partida y tiene sólo una línea así que dije vamos a ir voy a subir me voy a ver qué tal ver si está muy anticuado sé que está igual que el de chile así que eso lo vamos a ver pero antes les voy a contar de que me vine a meter justamente creo que el sector más movido de todo perú hasta ahora lo que yo que es gamarra me dijeron que era como el hijo del persa bio bio con el hijo de ve con el hijo de estación central y ahí salía gamarra pero yo saben que siento que gamarra es el papá de todos porque ahora estoy en la parte más tranquila pero allá atrás la cantidad de gente que anda es increíble increíble y no sólo eso miren esto gente hasta el último piso hasta el último piso de ahí de este solo edificio hay comercio miren todas las tiendas que hay acá 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 son un montón de tiendas y esto es sólo un edificio miren allá hay otro atrás de esto hay muchísimos más por las calles hay más también más allá vamos a caminar un poquito porque vinimos a ver qué tal si pillamos ropa bonita barata buena económica y ahí nos vamos a ir al metro pero antes hay que recorrer un poquito gamarra es lo que llevamos recorriendo por acá me impresiona que entramos recién a un edificio el piso 1 gigante y deben haber 10 pisos más hacia arriba de hecho el uber en el que venía me dijo necesitas como una hora o dos horas para recorrer un edificio de hecho lo que me dijo el uber fue que por ejemplo si uno quiere un terno tiene que ir a meterse al edificio de los ternos si uno quiere algo tiene que ir a meterse al edificio de ropa deportiva por ejemplo como que pero claro para los turistas por ejemplo nosotros que entramos todo es nuevo de hecho el edificio es un gigante es increíble la cantidad de gente y la cantidad de tiendas que hay miren si uno camina y está lleno de edificios lleno miren por ejemplo ahí hay otro edificio más lleno de ropa ahí hay otro más lleno de ropa acá hay otro lleno de ropa acá acá y allá está lleno bueno finalmente fue un buen recorrido había que conocer esta parte también de perú no compramos nada pero había que conocerla fue lo que hicimos y ahora me voy a ir a conocer el metro voy a tener que comprar mi tarjetita seguro así que le voy a estar contando la experiencia a ver todo todo esto del hoy miren otra tienda más llena otro edificio más lleno de ropa acá atrás también bueno vámonos al metro y por esas casualidades de la vida justo por donde salí llegamos directamente a la estación gamarra así que vamos a entrar a conocerla a ver la entrada está normal y está igual digámoslo estamos creo que en una de las estaciones más populares porque hay tanta gente así que vamos a ver ahora cómo es comprar una tarjeta veamos miren acá está necesitamos comprar una tarjeta de 5 soles y nos cobra el pasaje 1,50 así que en total saldría 6,50 soles acá abajo están apareciendo las conversiones para que vean también. Buenas tardes, ¿con cuánto de saldo para comprar esa tarjeta? como para dos viajes serían 3 soles más los 5 con la tarjeta 8 soles perfecto al tiro con 8 soles podemos viajar dos personas al menos un viaje que queremos para probar el metro así que creo que está económico porque 8 soles deberían ser como casi 2.000 pesos con la tarjeta incluida creo si es que no falló la conversión vamos a ver qué tal ya está muchas gracias recuerde que la entrada es por el otro lado esta es la salida a por allá tiene que darse la vuelta porque la entrada está por el otro lado salir de la estación para el otro lado gracias algo particular es que allá en santiago por ejemplo los de salida también pueden servir para salir la entrada pero por el mismo lado acá no hay que por ejemplo solo salida hay que ir a darse la vuelta hacia el otro lado vamos vamos a ir acá tenemos otra tarjeta está bonita no tramo centro qué opinan está bonita así que con esta nos vamos a viajar por el metro de lima vamos a ver qué tal barato está el tráfico de caminando por la calle para dar la vuelta y poder entrar al metro creo que vinimos la estación de más movimiento de toda llegamos donde dice solo ingreso así que vamos a entrar estamos entrando miren acá hay dos cosas no sé si vamos hacia vía salvador o si vamos hacia va a llevar donde no llegue el destino veamos a ver fuera de ser dice fuera de servicio de partida malo ya amigo pasa tú yo te la paso a ver listo voy yo estamos dentro chiquillos y estábamos conociendo la línea 1 del metro de lima y también les quería contar de que otra cosa que lo invito a conocer es un equipe esta plataforma donde nosotros realizamos nuestras apuestas deportivas y la verdad es que este mundial ha dado muchas sorpresas equipos que uno no pensaba que iban a ganar han ganado quedó fuera uruguay quedó fuera alemania así que chiquillos miren por favor mañana hay un partido que juega países bajos contra eeuu yo he visto el desempeño de países bajos y ha sido muy bueno durante este mundial así que le voy a apostar algo reservado como 50 mil pesitos así que acaba de realizar mi apuesta deportiva de verdad países bajos espero que ganen chiquillos si ustedes también quieren hacerlo pueden ingresar al primer link del comentario fijado y los va a llevar a la página de registro ponen mi código ya tiene una bonificación para la hora de sus apuestas deportivas así que chiquillos no digan que no le avise súper sencillo y vayan a generar dinerico en las apuestas deportivas en un equipe siempre con responsabilidad y ahora continuamos conociendo la línea 1 del metro de lima perú ya creo que ahora estamos más seguros creo espero una locura oye la tarjeta bien buena mira en cuanto a como las estaciones por dentro si son bien parecidas a chile obviamente la línea 3 y la línea 6 que son las más modernas son hermosas pero podríamos decir que esto se parece harto a la línea 1 yo consideraría que casi igual a ver dónde vamos habrá un plano de red de metro acá bueno acá hay sólo una línea entonces hay que ver si es que para en el palacio gobierno a ver preguntemos le voy a ganar el guardia estación caja de agua ya nosotros vamos a ir sin destino ya estoy bien perdido a ver línea 1 te informa miren parece que no hay guardias pero al menos hay teléfonos para llamar a ver esto ante cualquier emergencia consulta sugerencia reclamos será que estos teléfonos funcionen no hay usa monedas tengo que pagar para usarlo parece así se me está cayendo el metro de perú en ese lado se está cayendo como no van a ver guardias a ver voy a preguntarle hoy es que no hay nadie te propongo algo roberto subámonos al metro sin dirección alguna acá nos vamos a villa el salvador vamos a probar qué tal tenemos una escalera mecánica para subir qué raro que no hayan guardias de hecho miren no se ve ni un un guardia chaleco amarillo nadie miren de acá se ve camarra llegando así es el andén el jean gran siento que éste se parece más al metro de valparaíso más que el metro de santiago sí siento que se parece a la red de metro de valparaíso de hecho miren miren como son las vías se parece demasiado al metro de valparaíso miren ahí viene el aquí viene yo pensé que iba a pasar de hecho de allí hacia acá pero no viene de allí hacia acá bueno está bonito está bonito debo decir que es muy pero muy similar al de valparaíso no sé si exactamente será el mismo diseño de vagones pero es igual y por qué digo que es igual porque vamos a entrar porque miren las puertas del metro tienen esto mismo que este otro lo tienen específicamente las de valparaíso que es para poder abrirlas roberto se siente igual hasta ahora y mira lo que hay allá se parece un poco como a la favela incluso la partida fue bastante suave siento que suavecito siento que igual al de valparaíso hasta ahora si uno puede comparar así miren acá está lo que les digo uno lo presiona cuando llega a la estación y se abre eso en santiago no está porque allá lo hacen para optimizar el cierre de puerta y la apertura solamente lo presiona quien quiere bajar quien no se quedan cerradas las puertas próxima estación arriola la vista que tenemos así es por donde pasa el metro de lima qué bueno así el metro porque como que nos está mostrando realidades que no había visto por ejemplo todas esas casas como de ladrillo este no es el sector turístico entonces no lo conocía y qué bueno poder verlo en metro ahora nos vamos a bajar para contarle un poquito de esta primera experiencia de anduvimos dos estaciones y ojo con esto se debería encender la luz y si la presión no se abre la puerta debería ser ahora debería ya nos detuvimos debería encenderse y se abre es idéntico al metro de valparaíso acá en valparaíso es igual acá está bajando la gente oye el metro en sí es bonito lo que me sorprende es que no hay hay algo que no hay y es como estos guardias que están cada cierto tramo que van cuidando de que la gente no se caiga la pieza del tren diciéndote córranse no hay de esos guardias de hecho no hay a quien hacerle preguntas nadie miren ni de allá del último de la estación hasta acá no hay nadie eso puede jugar a favor o en contra y algo que debo recalcar es que no he visto comerciantes ambulantes hasta ahora en el corto tramo que he hecho no he visto ni un comerciante ambulante ni que venda chicle ni agua nadie ni que estén cantando tampoco y eso que hoy día es un día de semana es día lunes no he visto nadie de nadie de nadie de nadie algo que no se le suele prestar mucha atención es que miren los vasileros de Santiago no me recuerdo cómo son pero creo que no son para nada así de hecho los de valparaíso tampoco miren acá tienen diferencias para papel y cartón tienen para plástico y tienen para residuos generales igual bueno porque ayudan al reciclaje la verdad se siente que la línea es nueva si no me equivoco por lo que leí en internet dice que la línea se construyó el año 2011 así que tiene poquitos años debería tener 11 años 11 años 11 años debería tener ahí viene llegando el otro carril y ahora a continuar con el viaje hacia caja del agua que se supone que es la estación más cercana del centro del palacio de gobierno estamos entrando nuevamente miren nosotros estamos acá en la cultura y vamos a caja de agua así que aún quedan un par de estaciones quedan una dos tres cuatro cinco seis oye menos mal que viajamos en un horario que no es horario punta la verdad vinimos a la vida no es que haya visto si es que era horario punta horario bay horario pico no vi ni nada de eso solamente vine pero qué bueno que no hayamos pillado poca gente o sea va gente pero no va gente como cuando vaya en el metro Santiago así en el metro Santiago aquí no aquí va y uno va hasta ahora como algo que también tengo que contarles es que por ejemplo nosotros queremos ir al palacio gobierno ahora pero la estación al metro no te deja en el palacio gobierno porque porque hay muy pocas líneas y eso quiere decir que es muy complejo llegar a los puntos que uno quiere ir en metro acá al lima al menos se supone que ya está el plan para expandir esto se supone que van a hacer seis líneas por lo que leí y la línea 2 ya está en construcción pero parece que a uno la abre así que hace falta hace falta que expandan más líneas porque de verdad que por ejemplo es muy difícil movilizarse así solamente en metros algo que debo destacar sí o sí en la limpieza no he visto casi ningún papel en el suelo nada de nada de hecho acá tampoco todos limpiecitos todos muy 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 limpio y acá también de hecho todo esto está muy muy limpio la línea es hoy los bocinazos afuera aquí tocan la bocina por todo es que la línea es completamente superficial por lo que leí no sé si me estaré equivocando de todas maneras me pueden corregir pero hoy acá la bocina la tocan hasta porque sí porque no miren volviendo al tema la línea se supone que volviendo al tema la línea se supone que 100% superficial por ende me imagino que la construcción es más rápida por ejemplo la de santiago están son subterráneas entonces ahí hay todo un equipo de ingenieros y maquinaria haciendo los túneles para que no se caigan las calles no todo al menos acá 100% superficial una duda que tengo es que en estas estaciones hay baño o en alguna habrá baño voy a preguntarle algún guardia para saber sobre la pregunta que iba a hacer al parecer si hay baños porque ahí aparece el símbolo de baños o este el símbolo de baños es el símbolo de baños si es que llegaran a ver baño ahí el metro de perú se nota un golazo porque yo he tenido tantas ganas de ir al baño muchas veces pero que yo en santiago he tenido tantas ganas de ir al baño a veces y no lo he conseguido acá al parecer hay baño pero parece que hay fila el baño pero al menos hay baño podemos podemos decir que hay baño una fila tremenda pero sabemos de que hay baño así que está confirmado gente ya acabamos de terminar ya nos bajamos del metro y la misión de llegar acá a la parte de el palacio de gobierno se cumplió de hecho estamos por acá en una de las avenidas principales bien turística por lo demás de hecho acá tomamos nosotros el tour que nos va a llevar a Ica nos va a llevar ahí al desierto y miren me compré un sombrerito así que qué mejor manera de despedirlo con respecto a lo importante que es el metro la verdad me dejó feliz la limpieza me dejó feliz que hubiera baño el bar del pasaje es muy económico así que debo decir que en cuanto a cositas está súper bueno muy 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 similar al de viña del mar al de valparaíso limache santiago pero claro le faltan líneas le faltan muchas líneas por ejemplo para que nosotros pudiéramos llegar acá y todo pero me voy con una muy buena experiencia al menos puedo decir que anduve en lo que el metro de lima línea 1 trencito verde muy 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 feliz así que conocí otra parte de lima que siempre es bueno conocer si les gustó este vídeo y quieren seguir viéndolo pueden suscribirse apretando ahí abajo suscribirse el botón rojo activen la campanita chiquillos también por acá abajo está apareciendo mi instagram para que puedan ir a seguirme y se enteren antes de todo el contenido también estoy viendo otro contenido diferente así que nada más les digo nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima y